Solo sé que siento ser salvaje Y arrancar heridas por placer Quémame mi amor, no es inflamable Solo con un baile puede arder Quémame que no hay manera de hacerme un incendio Quítame las penas paraísos de placer Y quema, quema, quémame Quítame las ganas de Quítame las ganas de no querer saber Solo sé que sigilo se late La distancia entre mi insensate Y mi lío lindo, mi desastre Siluetas deslizándose Quémame que no hay manera de hacerme un incendio Quítame las penas paraísos de placer Y quema, quema, quémame Y quítame las ganas de Quítame las ganas de no querer saber Y quema, quema, quémame Quítame las ganas de Quítame las ganas de no querer saber Quítame las ganas de no querer Quítame las ganas de no querer Quítame las ganas de no querer